Y porque tú lo pedías, aquí está, renovada, reinventada, la voz de la simpatía total, de Cineyra. Nos vemos gozando, por todo el Perú y América. Y ahora sí, Cineyra Producciones, recorriendo todo el Perú. Y dice... No quiero saber de ti, cariñito, no quiero llorar por ti, traicionero. Te odio con todo el alma, te desprecio mal de tu amor, pero en realidad estoy muriendo por tu amor. Tu amante está feliz, porque piensa que ha ganado, pero no sabe lo que lleva, la aventura que he botado. Tu amante está feliz, porque piensa que ha ganado, pero no sabe lo que lleva, la aventura que he botado. ¿Qué pensabas? ¿Qué me has ganado? Pero no sabe lo que lleva, esa basura que he botado. ¡Levanten las manos arriba! ¡Que levanten las manos arriba! ¡Que levanten las manos arriba! Y siempre con el carito de tu amiga latinera Y dice... No quiero saber de ti, cariñito No quiero llorar por ti, traicionero Te odio con todo el alma, desprecio mal de tu amor Pero en realidad, estoy muriendo por tu amor Tu amante está feliz, porque piensa que ha ganado Pero no sabe lo que lleva, la pastura que he botado Tu amante está feliz, porque piensa que ha ganado Pero no sabe lo que lleva, la pastura que he botado Y nos vamos recorriendo Por todo el Perú y América Y como goza Y con Suárez En toda Bolivia ¡Ahí vamos! Tu amante está feliz, porque piensa que ha ganado Pero no sabe lo que lleva, la pastura que he botado Tu amante está feliz, porque piensa que ha ganado Pero no sabe lo que lleva, la pastura que he botado Y nos vamos a Cajamarca Chilete Bambamarca Cajamamba Namora Mis amigos de San Marcos, San Miguel Chota, Cotervo ¿Qué dice la gente de San Ignacio? ¡Eso! La vueltocina 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 Y con cariño Para nuestro amigo Andilio Osorio En Lima, Perú Y siempre tu corazón Maquileira